Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Este sí. Este sí que es. ¡Son niños, tío! Bueno, cabrón, pues a ver, ¿puedes hacer esto más bajo? Es que no vea. Ponía aquí 10 plantas para subir. Porque veo a Blasx con la boca cerrada, ¿no? ¡Cinemática! ¡Epic! ¡Epic Battle! ¡Qué guapo! ¡El demoni! Por suerte, conseguimos sosegar al anciano y devolverlo a su letargo. Pero solo tras haber perdido innumerables almas. Y la mayor parte del mundo devorado por la niebla. ¿Me habéis dicho que este juego tiene diferentes finales? Para arremendar el tejido del territorio restante. Confiamos seis preciosas archipiedras a seis líderes. Carchipiedras es un lugar distinto. Pero no entiendo. Mercadona, tú, hacendado. Otra al rey de los excavadores subterráneos. Otra a la sabia reina de la gran torre de Marfil. Otra al jefe de las almas perdidas y desafortunadas. Me gusta ese. Otra al chamán de los hombres sombríos, adoradores de tormentas. Un poco siniestro, ¿eh? Y la última a los grandes gigantes de las tierras del norte. Me gusta también. Situamos las archipiedras de los territorios supervivientes. Encerramos al anciano aquí, bajo el nexo. Y prohibimos las artes del alma. Finalmente, nos convertimos en monumentales. Centinelas en vivos del tejido de la realidad. Atrae, ¿eh? Ahí la vista. Uh, bonito. Los demás monumentales perecieron. Y solo quedo yo. Y solo quedo yo. Sí, Aurelio, todavía quedan mascarillas. De hecho, si pones exclamación mascarillas, o mascarilla, como quieras. Eh, te satanizan. Por el poder de los monumentales, los cuatro archipiedras selladas han sido liberadas. Ahora es tu turno. Un salazar niño. Sosiega al anciano para que regrese a su litargo. Y enciérralo para toda la eternidad. Mira qué pichotes. Si no, la densa niebla devorará todo lo que conocemos. ¿Tienes la fuerza necesaria para esta misión? Y más. ¿Hasta la misión? Por supuesto. Sí. Tenemos mucha suerte. Mucha, mucha. Estaba entre varios objetivos y... Ve, ponte en marcha y destruya hasta el último demonio. El anciano, sin demonios que lo abastezcan de almas, buscará un nuevo siervo. Y te atraerá hacia su seno. Pues muy bonito, la verdad. Bonito, bonito. Vale, pues... Ahora sí que tenemos que ir hacia abajo. Porque ahora ya podremos mejorar cositas, ¿verdad? ¿Estás para ir para arriba de los dos? Ahí está. Guapísimo el sitio este, ¿eh? Usa desde el inventario las almas que ha ido... Usa desde el inventario las almas que ha sido consiguiendo. Menos las del boss. O sea, la del boss. ¿Cómo que las usé? ¿Esta? Ah, ¿pero esto para qué es? A ver. ¿No me da descripción ninguna? Ah, coño, se pone aquí. Consume las para tener... Ah, consume las para tener almas. Vale, vale, vale. Ah, coño, lo pone aquí delante, ¿sabes? Es un imbécil. Buenas, X, bienvenido. Consume las para tener almas. Más almas, más almas. Alma del demonio. ¿Y esta qué se hace? Vale, pero esto... Bueno, sí, a ver. Los voy a consumir y tal. Los voy a usar, pero voy a ir abajo primero, ¿no? Ya que estamos. Así vamos subiendo el nivel. Y me imagino que podré subir las stats y todo esto. ¿Se metieron qué pasa? Me ve como un hosteón, ¿no? Así más horror tiene que venir hasta aquí, ¿sabes? No, pero si muero me quitan la mitad de la vida, ¿no? Me imagino. Pues sí, es alto esto, ¿o tú? Uy, hostia. Estaba mirando sin querer echar que se me reviento, tú. Ahora ya tanto los cojones estás y me dejas hacer causas, ¿no? Hola, qué tal soy yo, sí. Es que hablo muy lento, tío. Ah, ¿esto es lo que me ha dado? Las piedras de visión conectan los mundos de manera temporal. Si pierdes tu forma física, cúrate de las piedras de visión. Vale. La dama de negro manipula almas con una destreza inhumana. Esta es. Este poder le permite ayudar a los matademonios. Hablar. ¿Busquáis el poder de las almas? Sí, amiga. ¿Busquáis el poder de las almas? Sí. Of course. Al fin y al cabo necesitáis fuerza. Adelante. Tocad el demonio en mi interior. Uh, gente. Eh, más 18. Ah, perdón. Buscar perder al alma. Ah, mira. Esto para las stats. Bueno, ella sí que está hablando sola, ¿sabes? Perdidos, separada de su receptor. A ver. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. Tío, vaya. Para arreglar. La que nos está pegando de fondo, ¿no? Vale. Aumenta los puntos de salud máximos y la carga de objetos. Aumenta los... PMs. PMs, ¿qué es? Puntos de mana, pero mana no tenemos, ¿no? Si no, no tenemos una puta mierda, ¿no? Mejora la energía, la carga de equipo y alguna resistencia. Mejora la energía. Esto igual sí que me viene bien, ¿eh? A mí lo que me viene bastante bien es, sobre todo, eh... Vitalidad, ¿vale? Es decir, salud y resistencia. Es decir, el... La estamina. Aumenta la potencia de ataque general de cada mano. ¿Vale? Refuerza la defensa física y reduce los daños sufridos al caer. Refuerza la defensa física. Magia. Aumenta la potencia mágica. Aumenta la potencia de milagro. La memoria de milagro. Defensa mágica. Aumenta el descubrimiento de objetos. Esta me vendría bastante bien. Sí, sí. Dice, mejora vitalidad y fuerza. Lo mejor, claro. Si es que, total, yo a lo que voy, ¿sabes? Ese y este. A nivel del alma, seis. Ah, estas son las que me consumen. Vale. Ahí llegaría. A ver, ¿puedo confirmar aquí? Intercaramart 3.966 para aumentar. Sí, he metido resistencia y fuerza. Y espérate, porque voy a ver resistencia. Mejor energía. Vale, sí, es estamina. Carga de equipo y alguna resistencia. Sí, carga de equipo. Sí, ahora... Si no, no preocuparse. Vale, hemos subido nivel. Vamos a meternos ahora... Las del inventario. Muy cierto. ¿Dónde puedo verlas así de primeras? No salen aquí, ¿verdad? No. Solo salen aquí. Solo salen aquí. Vale, consumenlas para obtener energía. Vale, tengo 550. Vamos a darles a todas. Pulsar. Seis, a ver. Las son todas, ¿no? Vale, 1.200. Bastante bien. Es decir, esto literalmente es experiencia. Vale, las almas. Otras 800. Y esta es... Alma del demonio falange. Esta también me imagino, ¿no? 1520. Guau, pues me ha dado un montón, en verdad, ¿eh? Fíjate. Un montón ahí de vainas, tú. Venga, va a subir nivel. Que sí, que sí. Luego te toca lo que tú quieras, amiga. Vale, vitalidad. Ah, le pone aquí el punto de salud. Vale, quería ver eso. El punto de salud que tenía. Guau, este es un... Vale, vale. Vale, puedo meterle una y una, si quiero. El demonio guárdala. Ah, pues... Fake. O sea, mal. La del demonio se ha ido al pato. ¿Por qué no? ¿No era esa gente? ¿Era el del demonio? Va a tirar al pozo, la verdad. Vamos a tener más fuerza. Puro fuerza. Nos quedamos con 946. Vale, 946. ¿Si puedo hacer algo más con este? No, me cuesta todo mucho más. 1445 me llega. Ah, dice, porque puedes fojar algo con ella. Vale, la del demonio... Esa no hago nada con ella, ¿verdad? Vale. Sí, tú, tú, sí, sí. Vale, vale. No puedo volver a cargarme al mismo boss, ¿verdad? Sí. ¿Me lo puedo volver a cargar al monstruo este de... De voletaria? Una vez por vuelta. ¿Te refieres a...? Es decir, ¿yo ahora mismo puedo ir para allá y matarlo? Ah, comprobarlo. Por perder, no perdemos nada. El tipo de carga que hay, ¿sabes? No es nada. O sea, un poco de esto... Ah, cuando te pases el juego. Ah, vale, vale. De hecho, de tal manera más a comprar una cosita. Y es... Se va a ver las hostias que pegamos, ¿vale? Buah, le quito de un básico todo, prácticamente, ¿sabes? Fíjate. Me quito mucho, mucho daño. Hostia. Tío, no estoy acostumbrado a meter el... A meter eso. El tema del fijar. Y pues me la pega. ¿Cuánto me dan? Ah, es que claro, me dan muy poquitas almas. Es que claro, no... Es que no me renta ni me carga nada más esto. Para las almas que me dan, no me renta nada, ¿sabes? ¿Tengo la mano a dos manos? Sí. Vale, no puedo. Vale, no pasa nada, me voy para otro. Vale, sí, es volver a cargarme los... Mira, joder. Justo mil almitas. Puedo seguir de frente aquí, ¿eh? Oye, si no me voy a curar, porque sé que cuando me... Cuando sigo para aquí, pues... Me curo, ¿vale? Dice, había una zona donde se consigue una espada bastarda. No sé qué es, pero me imagino que sea algo bueno. Aquí viene el señor. Tiene el mismo lado, ¿no? Me refiero. Tendría que seguir para adelante, me imagino, ¿no? Es una espada a dos manos. Pues me molaría, ¿eh? Si es una espada, sea a dos manos. Y además es... Aparte potente, que me imagino que sí. Porque para eso es a dos manos. ¡Eh! ¿Es rápida? Esta es, chaval. Tengo que fijarlo, tío. Si no, no... ¡Eh! ¿Cómo me ha atacado por entre atrás eso, tío? ¡Esta es! Fíjate, estos ya me dan 42. Solo estos, ¿sabes? Joder, macho. Me pegan, no estoy como si fueran 80. ¡Ah, joder! Fíjate, los otros me dan 6. Estos ya me dan 42 de almas. ¿Sabes? Claro, que no me moda. Es como matar a niños chicos. Ven aquí. Como matar a bebés enjaulados. Pues son tomados. Y luego está la... ¿Hay otro más? Aquí arriba. ¿Cómo sube? Arriba, tío. Aquí. Y luego está la... ¡Hostia! Ahí está, en el pechito. Ah, pero sí que se nota bastante la... La flaminetal, ¿eh? No me pasa la puerto. ¡Eh! No me ha dado. Bueno, a ver, me ha dado, pero un poco de mentira. Vale. Pues no sé cómo puedo... Vamos a parar aquí con... Dios. Se han combinado, ¿eh? Cuchillo arrojadizo por 10. Mira, eso sí que los utilizo. El tema de los cuchillos arrojadizos sí que los podría utilizar. Aquí nada, ¿no? O sea, esto rompe por romper. Vale, allí tengo algo. Fragmento de piedra dura. Eso es para tema mejora de armas y tal, ¿verdad? De quemamiento y todo eso. Es verdad, gente. ¿Podemos volver donde estaban los dragones y quitarle las cosas? Uh, cómo lo sabía, ¿eh, tú? Cómo lo sabía. De hecho, ¿puedo volver donde estaban los dragones y quitarle cosas? Vamos, vamos para allá. Es que están allí. ¿Puedo volver y quitarse? Vamos para allá. No puedo perder nada. Vamos a ver qué es lo que pasaría. A ver, puedo perder 1.200, que tampoco es algo así. Vamos a ver dónde estábamos antes, gente. Y ver qué es lo que ocurre, ¿vale? De hecho, era... ¿Por dónde era el tono de dragones, tío? El rojo ya no estará allí. Por eso digo. Se habrá cambiado de camino. O sea, de lugar. Era por aquí a la izquierda, ¿verdad? Diría que sí, tío. Voy súper lento. Bueno, no es que vaya lento. Es que es un camino súper largo, ¿sabes? Se ve todo guay, ¿eh? Te digo. Se ve bastante guay. Bastante cool. Por la anécdota. ¿Pero qué anécdota? ¿Qué es? ¿Qué no se dice por la anécdota? A menos, bueno, yo no lo digo así. Bueno, sí. Hace sobre tarea, que no. Que era boletaria, chicos. ¡Ostras! ¿Cómo me has dado, chaval? No estaba ni ahí. ¿Era por aquí arriba? ¿No se era por aquí? Claro, por la experiencia, claro, tío. ¿Era por aquí? No. Es que no recuerdo por dónde era. No recuerdo por dónde era, gente. Ah, de todas maneras, vamos a subir, porque cuando... La otra vez... Se te cayó todo tonto aquí. Vamos a fijarlo. Ven aquí, amigo. Ven aquí, ven aquí. Haz como que me diga... Ah, de acá. No, por la base. Es para el otro lado. Entonces, es para la experiencia, eso sí. ¡Hostias! Duramos, no pasa nada. Estamos aquí con otros amiguitos. Tío, es que tienen... Es que tienen wallbang. Hay un bot y todo lo que haga falta. Vale. Era por otro lado. Ahora vamos para allá entonces. Es que me jodís un bot. Es que no sé si era por aquí. Ah, bueno. No pasa nada. También podemos volver por aquí, eh. No me atacan. También es por aquí. No pasa nada. Me acabo de cortar, gente. Era justo antes de llegar al puente ese de fuego. El puente ese de fuego es justo este de aquí. Era justo para allí. Para aquí el caminito. Parece que están todos ahora, ¿verdad? Era por aquí. Ahí va. Entra de aquí varios, pero nada. ¿Qué pasa tú, tonto? Eh, no he muerto. Póngate que el que va a morir al final ha venido. Hay muchos, eh. ¿Estas son las buenas? Sí, estas son las buenas. Vale, vamos a hacer una russeada porque era justo para allí. Pues que hay muchos, tío. No, esto os lo matamos poquito a poco. Sí, porque el dragón ya no viene, ¿verdad? No, el dragón ya no viene. ¿Ha quemado el suyo? Más o menos. Vale, el puerco. Vale. Vale. Easy. Fijaos, los ojos te violarán. Bueno, eso me hace tan complicado, hombre. Fierro con... ¿Sabéis? Hace un par de cositas y tal. De hecho es que prefiero... Vale, ya está. Tengo la PC que tengo. Prefiero el... Vale, me ha ganado con todos los cojones. Prefiero no fijarlos muchas veces, eh. Ahí parece que sí me hubiera venido bastante bien. Hay que más fijarlos. Pero quería ver si le pelearan a los dos con un solo ataque. Ahora sí que sí era para la izquierda. O sea, para la derecha. Pero haz acostumbrarme. Es que no estoy acostumbrado a fijar enemigos, ¿sabes? Aquí la panda del patio. ¡No! Uf, miradlo tú. Es que iba asado. Es que iba asado tú. Por aquí era. Aquí era el caminito. Y si te acostumbras a fijarlo, no recibirás tanto daño y será más fácil esquivar. Eso sí es cierto. Bueno, pues como Star sí que está, eh, amigo. Aún así, ya hemos matado a nuestro primer boss. ¿No puedo cacharme? No, no, no. Pues muy bonita, ¿no? Pues muy bonita, la verdad. Ha sido súper, súper guay. Bueno, vamos a ir para las armas, yo creo. Vamos a ir para ella. En el caso es que podemos ir por la izquierda o por la derecha. Vale, mientras estamos aquí nos hemos pegado. Vale. Vale, esto no vamos a ni matarlo. Es que es tontería gastar ahí tiempo, ¿sabes? Bueno, igual aquí sí que podríamos haber hecho un poquito más de cosas. Vale, no pasa nada. El voltereta me llamaba, gente. No pasa nada. Ya está, el volteretitas. Ah, es verdad que me han matado, tú. Joder, ya le he perdido la mierda a esa. No pasa nada. Es que van desde 1920. ¿Era por aquí? Era para arriba. Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción. Bladehammer, compañero. Es que vamos. Joder, macho. No me lo creo otra vez. No me lo creo, tío. Pensaba que estaba muerto. Soy medio de altónica a veces, ¿eh? Es que no... Me pienso que ha muerto y no ha puto ha muerto, tío. Es que lo quiero hacer rápido. Quiero usarlo rápido. Joder, macho. Si es que... Si es que no vea. Bueno, no pasa nada. Hemos perdido las primeras almas, gente. No pasa nada, ¿ves? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pongo al pánico. No pongo al pánico. No pongo al pánico. Esa, ¿eh? Sé que no es por aquí, ¿vale? Pero por aquí había un boss. No pasa nada. Vamos a ir a por uno que creo que tiene que ser tochite. Ahí se lo mato, por tanto. Porque me lo hubo de bien. Es que les tengo un asco a esto, tío. Les tengo un asco. Es que me da un poco de experiencia. Entonces por eso no me interesa matarlo, ¿sabes? Por mil almas creo que no me interesa. Tengo que cargar, ¿verdad, esto? Por mil almas no me interesa. O sea, es un poco... La antiga de la maratón, tal cual. Para arriba. La buena esquivadita. Vamos, macho. Vamos a fijarlo bajo ahí, ¿no? Vamos a ir a por el que vimos de rojo, ¿vale? Creo que era. Estaba justo para allí. Sí, a ver qué daño me quita. Porque antes me ha quitado... Antes me ha quitado muchísima vida. Primera F. No me tengo que sacar por la falda. Vale. ¿Cómo se recupera eso de ahí arriba, gente? El tema de la vida que no esté a medio quitar. Resina. Ah, no tengo más de lo otro. Vale, vamos a por el tonto este, ¿vale? Necesitamos quitarlos de aquí, ¿vale? Uh, me ha quitado mucha vida, eh. A ver, como ataca, vamos a hacer el combo, ¿vale? Vale, hace solamente uno. Vale. Aquí bate, papá, aquí bate. ¿Cómo me ha pegado esa? What the fuck? Vale. Vale, no es buena idea cuidarme ahí. Me cago de puro, madre, tío. Tarda mucho en curarse, tío. ¿Cuánto tardas en comerte una puta planta, loco? A ver si me lo quiero cargar. A ver si me lo cargo, gente. Sorry. Pero a ver si me lo cargo. No puedo llegar más rápido para allá, ¿no? Simplemente andando. Me quiero cargar. A ver qué me da. Tampoco... Vaya, perdón. Tampoco pierdo nada por... Por ahí, para allá, vaya. Eso es lo que me jodió. Que me quede atacado, tío. Lo mato porque yo lo... ¿Qué me da? Vale. Hemos puesto la muerte, ¿verdad? Sí, hemos puesto la muerte. Vale. Si me ha quedado esto, es más, me morí que otra cosa. Ese es donde está cada enemigo, tal y cual, ¿sabes? Porque realmente el juego difícil... Realmente no es difícil, ¿sabes? El juego es repetición. Puta madre. Tal cual, ¿eh? Difícil no es para nada. Buenas, tos, bienvenidos. Me ha tirado los pies, nomás la de milagro. Estabaísimo. Viene uno para la izquierda y otro para la derecha. Fíjate, yo cuando conocí este juego... Bueno, mejor dicho el... El Dark Souls, ¿vale? Que este no lo conocí. De hecho, no se ve ni que este era el primero. Solo que este es un temático tal y cual. Bueno, espérate. Diga, aquí los tontos estos. Yo cuando lo conocí... Vale. Espérate, que me gusta que este. ¿Esto más? Ese. Cuando conocí este juego, no se ve que este era el primero. O sea, que esto era un remaster del 1, vaya. O sea, un remaster de Demons 1, ¿sí? ¿Es AP-5? Sí. Tómale. Aún así, me lo puedo cargar, ¿eh? O sea, no lo veo para nada complicado. Y de hecho, teniendo las stats que tengo tal y cual, lo veo bastante fácil. Bastante simple. Lo malo, que no lo he fijado. Ese sí me fallo. No haberlo fijado antes. Ese sí me fallo. Le he pegado dos. ¿Dónde le pega ese? Perfecto. Eh, tranquilo, chaval. Eh, se pega en el palazo. ¿Has visto, chaval? Vale, el loto del no sé qué. ¿Qué más tengo? Esta es la potente. Vamos a ir con esta. Y ya está. Ah, bueno. Un solo todo muy grande de Kronos, tío. Vale, ya tenemos que llevarlo a nuestro terreno, que viene siendo allí. Una resina. Luego me la pongo. Vale. Ah, ah, me... Pero, loco, pero, pero, what the fuck? Pero si no me han dejado esquivar. O sea, no he atacado y me he hecho daño. Me he pinchado sin querer. Vale, mierda, loco. Vale, pues pasamos de ahí para allá. Tío. Métela, tío. Paso y vamos para allá. Ya descubriríamos que tiene ese en otro momento. Ahí están los mierdas secas. Esto sí que me interesa matarlo. Ah, vale, es verdad. Voy a tirar lanza. Me he quedado rayado, ¿sabes? No tirar lanza porque me la ha tirado. Ahí está. Dame fuerza, amigo. Se explotó. Y sobre todo es eso, eh. Y no acostumbrarme a fijar, tío. Lo demás, eh. Lo olvidamos. De ese, lo olvidamos. Nos olvidamos ya del cara azul ese. Cara roja, perdón. Tenemos uno más aquí, ¿verdad? Bueno, en verdad sería matarlo, pero un poco tonterías. Vale, este es el segundo camino que hemos hecho. Ah, vale, vale, vale. Pues tenemos que ir a tope. Tenemos que ir a tope antes que ver el dragón. Corre, corre, corre. ¡No! Tío, joder, más. Qué rápido eres, loco. Joder, no es como el otro que tarda menos, tío. Esto es mucho más rápido. El caramelo dejemos el paraguas esa, eh. El paraguitazo. Nada, pues tengo que coger el timing justo entonces, gente. Yo pensaba, digo, vale. Primero ahora como una pequeña animación. Como que está así bajando con el aleteo de las alas. Que se escuche tal y cual. Pero no, no. No se escucha nada. Estoy corriendo ahora sí, vale. Qué hostia me ha pegado. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que yo pensaba, y te digo así. Yo pensaba que iba a tardar más, igual que antes, ¿sabes? Mira, me lo pone aquí, qué bien. Va a tener una mierda, pero bueno. Es que yo pensaba que me iba a dar tiempo. ¿Ves? Es que aquí hace una vuelta muy rápida. Y aquí yo pensaba que iba a ser pequeña aleteo, pero es que estaré corriendo a tope, ¿sabes? Me voy a dar la vuelta. Guau, va rápido, eh. Es que hace la batida del tirón. Corre, 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 corre. ¡Córremelo! Uf, Dios. Qué miedo. Qué puto miedo, tío. Uf, con susto me ha dado. Ah, que viene un tonto de los demonios aquí arriba, tú. Puro reflejo, papá. Está muerto, joder. La nariz me confunde, eh. Tío, qué miedo. ¿En serio, el puto dragón? What the fuck, cállete ya, hostias. Y me pega. Yo pensaba que me va a tirar algo, tío. Me va a pegar un lazo. Ah, que hay otro tonto aquí de escondido. Pero es que qué hace. Ah, que son dos. No hay nadie más, ¿no? Catavizador de madera. Vale. Dios, qué miedo, eh. Joder. Es que da miedo, mira. Qué guapo hecho, eh. ¿Vendrá por aquí también ahora? Pues no lo sé. Voy a ver el jurilo, hombre. Vale, ahora. A tope. No, 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 no. Dime, hay que irse, dime. No he muerto. Me están dando mamá. Ahora que nada, tío. A ver. Voy a tope para adelante. Sí, está guay. Lo he visto. Está guay, Kirsa. Mola. Pero sobre todo eso, gente. El que te hagan el bodyblock es una puta... Es una locura. Es una putota, la verdad. El bodyblock es lo que te hacen. Por eso tienes que estar ahí que si es una pequeña animación para esquivarlo, que si no, ¿sabes? Tengo aquí las almas, la tengo la siguiente. Es que yo creo que de aquí para allá no me da tiempo ni coña, tío. La verdad es que esto te da la pistita, eh. Esto te da en la pistita, tú. Uy, ahora me tengo que cargar otra vez a estos. Bueno, los puedo cargar fácilmente aquí, me imagino. Ahí tengo mis almas. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, voy a coger esto que hay aquí. Vale. ¿Puedo coger otra vez? Bueno, puedo ir a coger eso, eh. ¿Me da tiempo? ¿Cuánto? ¡No! ¡Y no lo hace, imbécil! ¡Ah, corre! Me muero, tío. Tío, es que no lo ha cogido. Es que Siri... Es que pasa. Para la mierda que me va a dar. Para una puta planta que me va a salir de mierda. Vale, me pego. Este le tengo que pegar porque me tira la mierda esa. Vale. Y el peor de este juego es que en el momento que te matan tienes que empezar de cero, por así decirlo, ¿sabes? Tienes que empezar de donde estabas antes y toda esa vaina, tío. Tienes que empezar de cero.